Hola a todos, minasan, konnichiwa. Por si no me conocen, yo soy Juno y los invito a suscribirse a mi canal. Bueno pues, este video tenía la gente mucho, mucho, mucho pidiéndomelo y mucho me refiero desde hace muchos años porque si se ponen a recapitular los videos que tengo ya de años atrás, tengo muchos videos en Japón. Esto es porque yo viví en Japón, he vivido por varias temporadas en Japón y bueno, mucha gente se pregunta ¿Por qué Japón? ¿Cómo es que llegué a Japón? ¿Cómo le hice para llegar a Japón? Bueno, muchas, muchas preguntas y me he dicho mucho hace un video, hace un video, pero pues no me había dado el tiempo de hacerlo y dije, bueno, pues de una vez, ¿por qué no? Vamos a hacer el video de el por qué, el cómo es que me fui a Japón. Bueno, primeramente les comento que yo soy mexicana, yo soy 100% mexicana, nací en Sinaloa, en la ciudad de Culiacán y bueno, desde chiquita me gustó mucho, mucho, mucho lo que es el anime, pero en un inicio pues yo no veía anime yo veía las caricaturas que salen en la tele, las que normalmente todos conocen, como las de los bonitos, que Tom y Jerry, de ese tipo pero luego empezaron a salir otras diferentes que mostraban una cultura distinta a la que yo estaba acostumbrada veía otro, como, otras formas de ver la vida, otras maneras en las que ellos actuaban, nombraban lugares desconocidos para mí ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que, bueno, esto no es lo que estoy viviendo yo, aquí es algo diferente ya con el paso de los años me di cuenta que hablaban de Japón yo en ese entonces estaba en la primaria, como más o menos tercero de primaria cuando salió uno de estos animes que fue como el que primeramente me marcó más y me llamó muchísimo la atención que es el de ranme y medio, ahí pues había ciertas costumbres, ¿no? diferentes a las que estaba acostumbrada yo y después de esto, unos añitos más tarde, que me empecé ya como que a adentrar más a lo que es el anime y a conocer un poquito más sobre lo que esto era apareció uno de nombre Ruronikenshin, que en México lo llamaron como Samurai X y bueno, este anime habla mucho, mucho sobre la cultura japonesa más que nada, bueno, desde la época de cuando estaban en guerra dentro de Japón aquí hablan cuando la capital no era Tokio, cuando la capital era Kioto, que es la antigua capital y bueno, estos hablaban mucho, mucho, mucho sobre personajes que incluso sí existieron en la vida real como el personaje principal, el Batsai y también otras personas como Hajime Saito, que también existió en la vida real y bueno, aquí mostraban muchos paisajes de Kioto, las vestimentas tradicionales, los otros tipos de arquitectura que tenían allá y la verdad es que me llamó muchísimo, muchísimo la atención tanto que yo estaba, quiero conocer Japón, quiero ver cómo es, quiero ir a Kioto quiero conocer todo esto que estoy viéndolo yo aquí en anime, que me parecía algo muy interesante toda esa cultura, pero pues yo aquí del otro lado del mundo, en México, cómo voy a llegar a Japón o sea, la verdad es que sí, estábamos muy complicados, ya está chiquita pero pues igual yo no entendía de que se ocupa mucho, mucho, mucho dinero para ir a Japón allá y sobre todo para vivir pero yo pues sin estar consciente de esto, todos los días, todos, todos, todos los días estuve con mis papás diciéndole, vámonos de vacaciones a Japón y vámonos de vacaciones en Japón a lo cual pues obviamente no me iban a llevar porque pues en ese entonces, hablando de años atrás no era tan fácil irse a Japón como lo es ahorita entonces yo les decía, vamos, vamos y mi mamá, ah sí, algún día, algún día, algún día y yo pensando, no, pues creo que no me van a llevar así pasaron los años después cuando tenía 14 años yo me inscribí a clases de japonés aquí en México porque vinieron unos japoneses a hacer como un tipo de de unos estudios y se pusieron a dar clases de japonés aquí en la ciudad a lo cual pues obviamente yo entré desde la clase piloto, desde la primera generación ahí estaba yo con 14 años estudiando ¿por qué? porque me interesaba mucho lo que es Japón y quería aprender lo más que pudiera bueno, pues yo me metí a estudiar y después de estar, como mencioné anteriormente todos, todos los días diciendo que ir a Japón, que ir a Japón, que ir a Japón, que ir a Japón pues un día, ya años después en la preparatoria me dicen mis papás oye, ¿no te quieres ir a Japón? o este, a vivir tú un año sola y yo, sí sí, yo me voy, yo me voy, yo me voy este, sí, ¿qué tengo que hacer? ¿cómo le hago? yo me voy, o sea, yo sin pensarlo, sin dudarlo dije que sí entonces, ok, está bien, te vas y ok, pues muy bien, ahora, pues ahora, ¿qué tengo que hacer? y bueno, así es como conocí a esto que es el Club Rotario yo me fui a Japón por medio del Club Rotario el Club Rotario es una organización internacional se encuentra, pues, en casi todos los países del mundo y es una organización altruista que se encarga de ayudar de diferentes maneras ya sea desde recoger basura desde donar monumentos donar sillas de ruedas a personas necesitadas y uno de sus programas es precisamente el de promover la paz mundial lo que es el intercambio cultural ¿cómo promueves tú la paz mundial? bueno, pues una persona viaja a otro país totalmente distinto con una cultura totalmente distinta y la gente de ese país ve mira, ok aquí tenemos a alguien de este otro país que no es tan diferente a como nosotros creemos o sea, sí tiene otra cultura pero es una persona al igual que nosotros es una persona buena es una persona que no tiene malicia y ¿por qué pelearnos? o sea, ¿por qué pelearnos? si podemos dialogar podemos hablar y llegar a acuerdos esos intercambios culturales se hicieron precisamente para eso para evitar en un futuro guerras, conflictos todo ese tipo de cosas bueno, en este caso pues yo me quería obviamente ir a Japón pero nada me garantizaba que yo realmente me pudiera ir a Japón aquí lo que tuve que hacer es llenar un formato enorme todo en inglés por cierto para ese entonces yo ya había me había graduado de inglés ya se había terminado ya tenía certificaciones de inglés y todo y estaba estudiando francés y estaba estudiando también japonés de hecho japonés ya casi lo terminaba lo que es el curso que me estaban dando aquí en Sinaloa y bueno, llené todo este formato y tenía que pelearme obviamente contra más estudiantes que querían irse a Japón o a otro país del mundo así como yo porque son seleccionadas las personas que se pueden ir entonces hacen selección obviamente tienes que tener buenas calificaciones de preferencia puedes saber algo de idiomas y mostrar algo cultural algo que puedas mostrar de tu país al mundo este tipo de intercambios es para jóvenes menores de 18 años te puedes ir si tienes como entre 15 y a punto de cumplir 18 años como para personas que se encuentran en este rango de edad yo entonces tenía 17 estaba como que pues ya lo último tenía que quedar y bueno ¿qué es lo que podía yo ofrecer al mundo? pues yo desde los 6 años estudiaba danza folclórica entonces estuve desde los 6 hasta los 17 pues muchos años y obviamente pues tengo un montón de vestuarios y un montón de coreografías que ya había presentado yo aquí en el estado en diferentes ciudades y por muchos años de bailables de diferentes estados de la república entonces dije bueno, ok yo muestro la danza ya sé inglés ya sé un poco de francés ya sé un poco de japonés tengo buenas calificaciones etcétera, etcétera, etcétera y llené ya mi formato con todo esto tenía que poner fotos de mi casa fotos de mis actividades que hago en todo en un día describir lo que hacían todo el día describir a mis hermanos a mi familia de mí que es describir todo, todo, toda toda mi vida ¿por qué? porque en este tipo de intercambios también una persona debe de quedarse a vivir en la casa en la que tú vives con tu familia es decir yo me voy a otro lado del mundo a vivir en la casa de la familia de alguien más y la persona de esa casa la muchacha o el muchacho quien sea se viene a vivir a mi casa con mi familia entonces es un intercambio directo y obviamente para yo poder irme a Japón alguien de Japón tiene que poder venirse aquí a mi ciudad entonces uno puede elegir tres países yo elegí obviamente por orden de preferencia primero Japón porque pues yo quería ir a Japón desde hace mucho segundo agarré Francia ¿por qué? porque estudiaba francés y quería practicar dije bueno si no se puede Japón pues el único país en el que hablan en japonés pues bueno Francia porque estoy estudiando francés y tercero agarré a Canadá ¿por qué Canadá? bueno porque también terminé inglés y a la vez estoy estudiando francés y pues sabemos que en Francia hay bueno hay regiones en las que se habla puro inglés otras en las que se habla puro francés y dije bueno donde me toque es bueno así que apliqué y todo y la cosa se puso un poquito difícil ¿por qué se puso difícil? ¿por qué? pues no había tanta gente interesada en venir no a México a mi estado mi estado Sinaloa pues lamentablemente no tiene muy buena reputación en el mundo si uno escribe Sinaloa en Google pues le van a salir un montón de cosas que para qué las digo entonces estaba un poquito difícil que alguien se pudiera venir aquí a Juliakán a Sinaloa pero bueno a una chica en un pueblo de Japón que quería irse a Estados Unidos le dijeron oye hay una chica de México que quiere venir para acá ¿no te gustaría a ti irte a México? y ella así como de que pues yo quería ir a Estados Unidos se puso a ver investigar y todo y pues como que sí como que no pero al final de cuentas la chica accedió ella accedió y me salvó el intercambio porque dijo ok vamos a conocer un lugar diferente el club el Rotary te asegura que vas a estar en un lugar en el que es seguro así que bueno la chica se animó y a mí me dijeron ¿sabes qué? te vas a Japón y yo que súper bien por cierto aquí me fui a Japón a estudiar un año de preparatoria allá en Japón y bueno pues yo ya este terminé aquí mi año escolar en México para poder irme a Japón tuve que pasar por ciertos requisitos tuve que hacerme varias inyecciones que pues bueno hace muchos años pedían unas posiblemente ahora pedían de otro tipo diferente y también algo que es muy importante es que se necesita visa si tu estancia en Japón es mayor a tres meses porque para como cualquier turista puede entrar a Japón sin visa si va a estar hasta un máximo de 90 días pero pasando de 90 días si es necesario sacar esta visa especial para lo cual tienes que viajar a Ciudad de México dado a caso de que no seas de ahí y solicitarla presentarte tú personalmente para que tiempo después te den tu visa me tardó a mí aproximadamente más o menos un mes en que me dijeran que ya estaba lista mi visa y me la enviaron por correo aunque en una de esas ocasiones también me tocó ir de nueva cuenta a Ciudad de México a recogerla personalmente esto como les comento puede variar y simplemente comuníquense a México para que les puedan decir cuáles son los requisitos de hecho tienen ellos también en la en la página de la embajada de consulado de Japón en México los requisitos que ustedes necesitan para poder irse a Japón más de este tiempo hice mis maletas y pues vámonos a Japón pero para esto pasé por muchas dificultades ¿por qué? porque pues en México no había vuelos directos a Japón había que irse hasta Estados Unidos yo era menor de edad me tenían que llevar mis papás aunque sea al punto en el que me subiera al avión para irme a Japón y pues como nos íbamos íbamos todos en avión hasta Los Ángeles salía muy caro aparte que yo tuve que pagar mi vuelo para llegar a ese país y pues nos fuimos en carro desde Culiacán Sinaloa nos fuimos en carro hasta Los Ángeles que casi no llegábamos por cierto porque al estar allá por Arizona pues hace muchísimo muchísimo calor nos tronó una llanta a como pudimos llegamos a un pueblito que se llama Goodyear irónicamente como la marca de llantas y pues ahí llegamos nos alejaron la llanta y dormimos al día siguiente le seguimos a Los Ángeles hicimos como tres días en llegar desde mi ciudad hasta Los Ángeles y allá pues ya llegamos al aeropuerto adiós que te vaya bien agarre mis cosas me subí al avión y pues ya arriba del avión fue así como de es en serio esto o sea me estoy yendo a Japón yo sola 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 al llegar allá pues yo no sabía si realmente alguien iba a pasar por mí con quien iba a vivir como qué ondas con toda la vida o sea yo con la emoción de irme a Japón pues yo dije pues yo me voy pero ya siendo arriba del avión fue así como ok vamos a ver qué pasa por cierto durante mi vuelo a Japón tuve muchas anécdotas por ejemplo era la primera vez en muchísimos años que viajaba en avión creo que anteriormente a esa tenía como 12 años sin viajar en avión y pues había mucha turbulencia en el avión había casi puros japoneses y yo me estaba muriendo muriendo de miedo porque el avión se movía bien feo y yo estaba de que nos vamos a caer nos vamos a caer nos vamos a caer y a un lado de mí tuve la fortuna de tener un señor un señor mexicano que le agradezco muchísimo él trabajaba en la bimbo y él estaba conmigo de no te preocupes no pasa nada he viajado mucho no se va a caer esto y yo casi llorando señor muchísimas gracias me ayudó demasiado demasiado fueron alrededor de 11 o 12 horas algo así más o menos las que hice desde desde los ángeles hasta que ya por fin llegué a a narita porque llegas a Tokio llegas a narita y ya estando ahí ya fue así de ok pues aquí estoy yo sola este que que voy a hacer y pues este ya pasé por migración agarré mis maletas y dije bueno espero que alguien venga por mí porque si no no se iba a dormir aquí en el aeropuerto o a ver qué hago y ya pasé por la por la puerta para ya salir al área donde está la gente que espera a las las personas que van llegando y salgo y veo como 10 personas más o menos con pancartas de bienvenida y bienvenida a Japón y así con mi nombre yo de que oh que se vinieron por mí no me abandonaron aquí y ya llegué y todo hola hola y pues yo hola abrazando y pues allá no abrazan y yo pues bueno pues me quedé pues ya primera diferencia acá no abrazan ¿no? es como que bienvenida y yo y yo hola ustedes van a ser mi familia aquí en Japón por un año y pues ellos impresionados así como de que oh o sea nos está abrazando y yo pues sí los abrazo y después nos subimos a un tren porque pues ahorita pues tenemos que llegar hasta el lugar donde yo iba a vivir que no era Tokio y otra anécdota también que me sucedió fue que al llegar a Japón y que nos subimos al tren ellos me dieron un snack para que lo probara le di el primer bocado y estaba malísimo 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 no me lo podía comer y no había para qué hacer porque pues porque me los o sea los acababa de conocer y se me hacía muy fue decirles pues no oiga está muy malo y entonces pues me lo comí y ya como pude como pude me lo pasé y pero me seguían ofreciendo más y yo no ya estoy llena me comí mucho en el avión ya no puedo y la verdad es que me dio muchísima muchísima pena pero pues tenía que tenía que pasármelo nos fuimos en un tren alrededor de pasaditas las horas una hora llegamos a Tokio y al llegar a Tokio nos subimos nos cambiamos a otro tren para llegar a la ciudad donde yo iba a vivir esa ciudad les quiero decir que no es una ciudad grande es un pueblo en las montañas en los alpes japoneses algo así como Heidi como edificio más moderno había pues una estación de tren que pasaba así a otras ciudades pues que les puedo decir la verdad es que no había mucho había un cine de dos salitas que ya no existe por cierto en centros comerciales pues no había había pequeños como mercados de supermarkets pequeños pequeñitos y pues la verdad es que no había mucho entretenimiento no había mucho pero la escuela que estaba ahí era una escuela muy buena preparatoria de la Tokio Daigaku a ese iba yo y personas de otros pueblos o de otras ciudades viajaban hasta ese pueblito que estaba en el que yo vivía que pues esto se llama chino chino en la prefectura de Nagano viajaban para allá porque era muy popular y famosa ya que se especializaba en deportes así como no sé si han visto animes pero no saben los bukatsu que son los clubes deportivos de la tarde bueno pues ahí se especializaban mucho incluso salieron personas para representar a Japón en las olimpiadas entonces pues había gente de todos lados y había demasiados estudiantes que viajaban como les comento desde otras ciudades especialmente estudiar a esa escuela en la que yo iba a ir entonces obviamente era un mundo totalmente diferente pero bueno eso se los quisiera contar en otros videos posteriores quisiera que me preguntaran ustedes que les gustaría que yo les dijera porque la verdad es que cosas que contar tengo muchísimas de esta ocasión esta que les cuento no es la única vez que me fui a vivir a Japón me he ido en más ocasiones por otro tipo de conductas pero les quiero comentar por ejemplo en este caso el viaje yo lo pagué no me salió muy caro porque lo agarré desde Los Ángeles y en ese entonces el dólar estaba más barato el vuelo me costó aproximadamente 9 mil pesos redondo tomando en cuenta el tipo de carga de ahorita pero pues hace muchos años era más barato en ese sentido el boleto de avión y ya estando en Japón yo aquí en México le tenía que pagar una cuota al club rotario de 3 mil pesos mensuales y con esos 3 mil pesos en Japón pues yo tenía derecho a vivir con familias o sea tener un techo a que me dieran comida a la colegiatura de la escuela a los libros de la escuela al uniforme a las salidas que tuviéramos en la escuela y aparte de todo eso ellos me daban una cantidad de dinero de tipo de cambio aproximadamente de mil pesos mensuales con lo cual yo podía comprarme pues eran para mí para lo que yo me quisiera comprar o lo que yo necesitara porque pues ya me daban casa ya me daban comida tenía transporte era prácticamente para gustos y amigos que yo quisiera pero esto varía depende de cada país porque por ejemplo en Japón los chicos japoneses no tienen que pagar nada al club rotario en su país y aquí en México el club rotario les da dinero a ellos también sin haber tenido que pagar entonces yo prácticamente esa vez fue mínima la inversión que hice para poder irme a Japón prácticamente mi boleto y tres mil mensuales que por ejemplo aquí en México la colegiatura de una escuela o sea de un colegio es mayor a tres mil pesos y con ese dinero yo ya estaba viviendo en Japón con familia estaba aprendiendo más japonés iba a la escuela o sea realmente fue una experiencia única la que tuve y me tocó apenita ya rozando a la edad en la que ya no iba a poder participar tiempo después este tipo de intercambios aún existe son intercambios culturales pero si hay que pelear lo que es ese espacio ese derecho a poder irte porque hay mucha gente interesada entonces yo la verdad es que lo recomiendo bastante la segunda ocasión que me fui a Japón ya fue ya años más tarde ya tenía una edad mayor saliendo de la universidad pero también logré irme gratis chicos para los que creen que es muy fácil déjenme decirles que no lo es tan fácil como yo lo estoy contando ¿por qué? porque también pasé por muchas dificultades en la escuela con el idioma con la cultura hubo muchos choques muchos choques pasé momentos muy felices pero también pasé momentos muy tristes momentos en los que reí pero también momentos en los que lloré entonces realmente son demasiadas las cosas por las que tuve que pasar en los años en los que estuve viviendo yo en Japón eso se los puedo contar después en otro video si ustedes quieren en este caso pues quería nada más contarles cómo fue el que yo me interesé a Japón cómo fue el que yo llegué a Japón por qué motivo me fui a Japón y hay muchos muchos detalles que les puedo contar si ustedes quieren por favor déjenme aquí en este video preguntas o cómo qué quisieran que yo les cuente en videos posteriores y con mucho gusto estaré aquí contándoles bueno chicos les voy a dejar aquí en la parte de abajo algunos links importantes sobre todo esto que les mencioné para que en dado caso que estén interesados también puedan irse sin ninguna dificultad a algún país del mundo así como yo para conocer y para promover su cultura a todo el mundo chicos si les gustó este video por favor suscríbanse a mi canal voy a estar subiendo más videitos espero me puedan comentar todo lo que yo quisiera que les contara sobre Japón sobre la vida sobre mucho muchas muchas cosas que les pudiera yo compartir a ustedes y bueno nos estamos viendo chanme soy Andara